Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Y huyen delante de Él Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Y huyen delante de Él Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Y huyen delante de Él Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Y huyen delante de Él Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es el Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es el Señor mi Rey Resaltamos sus nombres Jesucristo es el Señor mi Rey Gozate delante del Señor Porque Él es tu Rey ¿Quién lo sabe? Gozate delante del Señor ¿Quién es Él? Porque Él es tu Rey Él es, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es Dos hasta delante del centro El Este rey Dos hasta delante del centro El Este rey El Este rey Dos hasta delante del centro Él es mi rey, porque Él es tu rey, gozate delante del Señor. Porque Él es tu rey, Él es, Él es, Él es, Él es tu rey. ¡Es mi escudo! Gozate delante del Señor, porque Él es tu rey, gozate delante del Señor. Porque Él es tu rey, Él es, Él es, Él es tu rey. ¡Él es nuestro escudo! Gozate delante del Señor, porque Él es tu rey, gozate delante del Señor. Porque Él es tu rey, Él es, Él es, Él es, Él es tu rey. Gozate delante del Señor, porque Él es tu rey, gozate delante del Señor. Porque Él es tu rey, Él es, Él es, Él es, Él es tu rey, gozate delante del Señor. Porque Él es tu rey, Él es, Él es, Él es, Él es tu rey. Gozate delante del Señor. Abre un altar para mí. ¿De qué? Con sacrificio de la barca, con rubín, gloria y danza. Y cantaré, en la Jehová. Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios Adiós me atrasa para ti Con la que se oye alabanza, con tu unido y danza Y cantaré a Jehová Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios Adiós me atrasa para ti Con sacrificio de alabanza, con tu unido y danza Y cantaré a Jehová Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios Adiós me atrasa para ti Con sacrificio de alabanza, con tu unido y danza Y cantaré a Jehová Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios Grita y danza Grita, salta, danza alegremente en su presencia 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 Grita, salta, danza alegremeno en su presencia Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel Recio va, lo va todo poderoso, lo va el golpe de batalla Lo va todo poderoso, Él es el rey, Él es el rey de Israel Juntos, juntos Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Hay los que nos denigren, porque los muros están perdidos ¿Dónde están? Porque los muros están perdidos Los muros caen Los muros caen Los muros caen Con ellos las cabezas Los muros caen Los muros caen Que derruban las fortalezas El Señor El Señor, el Señor, mis manos ericó Gritarme Prueba con pena Los muros caen Los muros caen Con ellos las cabezas Los muros caen Los muros caen Se derruban las fortalezas El Señor El Señor, el Señor, mis manos ericó Gritarme Prueba con pena Los muros caen Los muros caen Con ellos las cabezas Los muros caen Los muros caen Se derruban las fortalezas Se derruban las fortalezas El Señor, el Señor, el Señor, mis manos ericó Gritarme El Espíritu El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Todo el Santo 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 Vamos desalabarte Eso es tu Cristo, Dios常o prevé No puedo parar Yo no puedo parar de alabarte No puedo parar de alabarte No, no puedo parar Yo no puedo parar de alabarte No puedo pararte alabarte No puedo pararte alabarte No, no puedo pararte, alabarte Cristo No, no puedo pararte, alabarte No, no puedo pararte, alabarte No, no puedo pararte, alabarte Cristo Toda rodilla, toda rodilla Te doblará te ¿Quién es? Es Jesucristo, Dios por siempre Y toda lengua confesará Y toda lengua confesará Confesará te Es Jesucristo, Dios por siempre No, no puedo pararte, alabarte No, no puedo pararte, alabarte No, no puedo pararte, alabarte Cristo No, no puedo pararte, alabarte No, no puedo pararte, alabarte No, no puedo pararte, alabarte Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a ti Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a ti Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a ti Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a ti Ósate, calabale a Él Grita, grata, delante de su presencia Grita, grata, delante de su presencia Ósate, calabale a Él Grita, grata, grata, delante de su presencia Grita, grata, grata, delante de su presencia Ósate, calabale a Él Hay gozo en la casa del Señor ¡Gracias por ver el video!